Hola chicos, yo soy Ani y hoy les voy a mostrar un video de 50 cosas sobre mí para que me conozcan más, iniciar como Dios manda este canal y espero que les guste, let's go! Aquí tengo mis apuntes y les voy a ir diciendo, creo que no son 50 cosas sobre mí, creo que son menos es muy difícil hablar de sí mismo, ¿saben? Y aquí vamos, la primera es, me gusta cantar No todos lo saben, aunque siempre estoy... Pero me encanta cantar, mi mamá y mi papá lo saben, todos mis amigos lo saben Así que, bueno, esa es como mi primera cosa sobre mí, me gusta cantar La siguiente sería, mis colores favoritos Mis colores favoritos son el gris, es mi fascinación, lo amo con toda mi vida Y el azul en todas sus presentaciones, puede ser calypso, celeste, azul marino, azul rey O sea, todos los azules me encantan Y bueno, pero, o sea, el que más está así como dominante es el gris Así que lo amo, todo, o sea, yo podría estar vestida de gris todos los días Mi casa puede ser gris entera, todo puede ser gris para mí porque amo el gris Y bueno, esos son mis colores favoritos Siguiente sería, amo las caricaturas En general, siento que soy una niña que nunca va a crecer Amo lo que son los dibujos animados, amo ver todas las comiquitas No sé cómo le llaman en cada país, pero yo le llamo caricaturas, ¿sí? ¿Caricaturas? Sí Ya, entonces, amo mucho las caricaturas y creo que nunca va a crecer Veo muchas películas de comiquitas y de niños y voy a los estrenos en el cine y todo Y hago a la gente ir conmigo a ver lo que es lo peor Ya, la otra cosa sería, estoy casada Sí, estoy casada y es una locura, mucha gente entra en pánico Ah, estoy casada Y creen que soy muy joven para estar casada, pero pasó y amo estar casada Así que mi esposo es el que se cala todos los estrenos de las comiquitas Todas mis canciones, toda la que hago Y ya, bueno La siguiente sería, me encanta el maquillaje Pueden ver, hoy me maquillé súper, súper, súper maquillada Y amo el maquillaje Este, creo que es una cosa de muchas mujeres O sea, nos encanta maquillarnos Y así La otra sería, ¿cuándo nací y cuántos años tengo? Juntos Nací el 22 de julio de 1994 Lo que me da 21 años Pero este año cumple 22 Siento que se me ha pasado súper lento Pero bueno, tengo 21 años Y sí, estoy casada con 21 años ¿Qué tal? Ajá, la siguiente sería, me gusta hacer ilustraciones Empecé a estudiar la carrera de diseño gráfico Y era como que, ¡oh! Amo mucho el arte, amo mucho el diseño y todo esto Y amo hacer ilustraciones En mi Instagram van a ver poquitas De todas las que hago Tengo un montón, pero nunca las subo Creo que debería empezar a subirlas Tengo hasta de Lele Pons O sea, yo creo que ni siquiera la gente debe saber Que ilustra a Lele Pons Pero amo las ilustraciones Y siempre me la paso dibujando O sea, siempre que hago una libretita Y estoy haciendo dibujitos Y escribiendo Me gusta la tipografía y esas cosas Amo la ilustración Otro que no sé si es un problema o una virtud Es que no paro de hablar O sea, siempre estoy paroteando Blah, 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 blah Me parezco una cacatúa ¿Qué se le dice? ¿Una cotorra? No sé Y no paro de hablar E incluso La gente es como quedado Y ya, cállate Por favor, debes detenerte Pero o sea, nunca paro de hablar Es una virtud o un defecto No sé, como le quieran llamar La otra sería Me encanta tomarme fotos Yo creo que Es una adicción Desde que tengo como 11 años Y tenía un teléfono con cámara Amo tomarme fotos Y todo el mundo me la critica La gente de mi familia Me inita Haciéndose pasar por mí Tomándose fotos O sea, empiezan a burlar Si saben, yo sufro mucho bullying Este, la siguiente es Que debí comenzar con esta Yo no sé por qué no comencé con esta ¿De dónde soy? Adivinen Por mi acento ¿De dónde soy? Miren, soy de Venezuela Y actualmente vivo en Santiago de Chile Y bueno, no sé Creo que mi acento lo dice todo Soy súper venezolana O ya se me está Se me pegan rápido los acentos Así que no sé si de repente Suena un poco chilena Este La otra que también Debe haber comenzado con esa es Soy fotógrafa Amo la fotografía Es una de las mejores cosas Que encontré para mí Como que lo heredé También de mi familia Y este Hacer fotografía Y trabajar como fotógrafa Es la cosa más maravillosa Que existe No hay nada más maravillosa Que Trabajas de lo que ames Así que haz lo que amas Y la siguiente sería Que parte De la fotografía Amo el surrealismo Todo lo que tenga que ver Con el surrealismo Yo creo que por aquí Vamos a colocar una foto O por aquí vamos a colocar Una foto De surrealismo ¿Sí? Aquí Ya Entonces Ese sería Amo el surrealismo El surrealismo Para de los que no sepan Es como Pasar de lo real A lo que no existe O combinar las cosas reales Con las que no son reales Algo así Para decirlo en pocas palabras La siguiente sería Amo el do it yourself O el hazlo tú mismo Amo hacer cosas por mí misma Me encanta coser Mi mamá me enseñó a coser Me encanta hacer Repostería Tortas Comida Esas cosas inventadas Saben Cortar la ropa Los pantalones Dañar todo Cortarme el cabello También hice un curso De bloqueo Hice un curso De todas las cosas Para aprender a hacer Todo yo mismo Así que hagan Todo ustedes mismos Ya La siguiente es Me encanta el vino No tomo O sea Yo no bebo Bebidas alcohólicas Pero amo el vino ¿Por qué? No sé Y de paso Me tocó vivir en Chile Y el vino más rico Del mundo está aquí Puede ser el vino más barato Pero es delicioso En serio Créanme Es delicioso Y me encanta el vino La siguiente es Detesto Con toda mi vida Toda Toda mi vida Estar sola Yo creo que no sé Y la gente no entiende Como que Oh Vayan a mi casa Vayan a mi casa Sí Están todos invitados Pero Tenemos cosas que hacer No importa Lo hacemos todos juntos Me encanta estar acompañada No importa que Cada quien esté haciendo algo Pero no me gusta Ser sola Odio la soledad Y yo creo que eso viene Porque soy hija única Entonces Tenía un perrito Y bueno Mi princesa Que está en Venezuela Ella es la que me acompañaba Y era como que Mi compañía eterna Y ahora no la tengo Y estoy así como que Estoy sola Pero bueno Detesto estar sola Y gracias a Dios He hecho amistades Después les hablare de ellas Ajá La siguiente es Mi música favorita Es difícil Porque yo amo el hip hop Amo el rap Muchísimo Pero me gusta todo Me gusta el pop Me gusta el rock Me gusta el reggae No A mi esposo le encanta el reggae Y yo estoy como aceptando el reggae Pero no me gusta tanto Y todo lo que esté así de moda Sí Todas las canciones en inglés Me encantan Todas esas cosas La siguiente es ¿Qué me gusta de Chile? Me han dicho que diga esto Y es muy difícil Porque a mí me gusta todo el Chile O sea literal Las calles Las veredas Todo Todo me gusta En realidad Todo me encanta La arquitectura O sea es increíble Como el patrimonio arquitectónico Que tiene Chile Sí Algo así Y los paisajes O sea Todo es tan fotografiable La seguridad De yo salir con mi cámara A tomar fotos Eso es Yo creo que no hay palabras para expresar Todo me gusta de Chile Bueno De Santiago Porque no conozco Chile todavía completo Pero en Santiago Me gustan estas cosas Lo siguiente es Tengo un título De asistente administrativo Soy técnico superior Como para ver Oh ¿Qué estudiaste? Soy técnico superior Pero Es como que no amo la universidad ¿Sí se entiende? Eso no quiere decir que no estudien O sea Estudien los que tengan que estudiar Pero yo siento y creo Y sé que muchas personas Como yo creen Que un título No define nuestro éxito Realmente Uno puede ser exitoso Con lo que sabes ser Y con lo que mejor eres Y en mi caso O sea Yo soy fotógrafa Estudié algo de fotografía Y eso es lo que a mí Como que me sustenta Por así decirlo Este Pero no Mi título O sea Tengo una carrera Y la verdad No trabajo ni lo ejerzo Entonces No Un título No define mi éxito Era como que Necesitaba decirlo Ya La siguiente es No digo garabatos Y es muy gracioso La gente Me pide disculpas Cuando dicen garabatos Enfrente de mí A veces No siempre Pero sí pasa Entonces No digo garabatos Y cuando digo garabatos La gente se ve como que ¡Aaah! Annie ¿Qué has dicho? ¿Has dicho un garabato? Pero es muy gracioso Porque es que Digo cosas como que Rayos O Chingados O No sé Pero no digo garabatos Tengo que estar muy molesta Muy molesta Para decirlo Y es gracioso La gente se ríe Porque es como que ¡Oh! Annie Está diciendo ¡Qué tierna cibi! Pero no No digo garabatos La otra es La mayoría de mis amigos Son de 30 Son mayores de 30 años O sea Son de 30 años O más Entonces No sé ¿Por qué? Pero Son una clase de amistades Que hice Me gusta estar consciente Más grande Y mi esposo igual Entonces estamos haciendo Ahora Portándonos bien Haciendo amistades De 20 años De 24 De 25 Y lo estamos logrando Así que Les hablaré más de mis amistades De 20 años Aunque las de 30 Parecen de 20 Así que Yo creo que Vamos bien ahí Ajá Lo siguiente ¡Ay! Ya me perdí Ya me perdí ¡Ah! Otra cosita Odio hacer Limpieza Yo no sé Toda la vida Desde chica Era como que Me mandaban a hacer La limpieza Y era como que ¡No! O sea Prefería hacer cualquier cosa Que limpiar En serio Odio limpiar Luego me casé Y es como si me hubiesen hecho Y ahora no puedo ver Nada desordenado Porque ando así como Un plumerito Así ¡Ah! Todo limpiándolo Pero realmente no me gusta O sea No Lo hago porque ya Nos toca hacerlo Pero no me gusta limpiar Para nada Así que le doy gracias a Dios A mi esposo Que limpia Y los sábados llega Y hace limpieza Y yo llego así como que ¡Ah! Entonces amo Que al menos Hay un complemento Lo siguiente es La comida Hablemos de comida Amo la comida En general Me encanta comer Yo creo que por eso Es que no soy un palo Por eso es que soy tan Pero generalmente Como de todo Pero me encanta Me encanta muchísimo Las donas y el café O sea Yo no puedo vivir sin un café Yo puedo tomar mil veces café al día Parece una viejita ¿Verdad? O sea Tomando café todo el día Pero las donas Donas rellenas así Con chocolate O manjar O arequipe No sé cómo le dicen Aquí le dicen manjar Y me lo saben Le dicen arequipe O dulce de leche No sé Pero delicioso Necesito aprender a hacerlas Si alguien tiene una receta Me la tiene que mostrar Lo siguiente es Soy muy 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 cursi Mucho Creo que No sé Soy la persona más cursi del planeta Mis amigos también lo dicen Todos O sea Soy muy cursi Pero Qué bueno que mi esposo también lo sabe Así que somos como un pegote Así Fursi Ya, ya, ya Sí Mucho Pero bueno Creo que habría más cosas que decir sobre mí Pero es muy difícil No me viene nada a la mente así Cuando estás escribiendo Tengo que escribir 50 No, no llega ni en la 50 Pero esto es lo que puedo decir sobre mí Lo hago para que me conozcan Sepan quién soy Annie Martínez La fotógrafa Y lo quiero postear en el canal Porque he pensado con el equipo que estoy haciendo ahorita Que vamos a subir videos sobre mi fotografía Pero también vamos a subir como cosas que realmente hago O sea, van de la vida cotidiana Como que el DIY que le estaba diciendo No sé La cocina Cortarme el cabello Quiero maquillarme O sea, quiero hacerlo por secciones Pero soy Annie Martínez La fotógrafa Y quiero que mis videos principalmente sean de fotografía Y que pueda enseñarles los que sea de fotografía Porque hay mucha gente que quiere aprender Este Y les voy a estar enseñando los detrás cámaras Y todas esas cosas que se van viniendo Así que para que supieran netamente quién soy Y que no tengan miedo Soy la misma persona que está aquí La que está atrás de la pantalla O sea, todo Siempre soy yo Y bienvenidos a mi vida Annie Martínez Fotografía Besos Hola otra vez Les presento a Mante Mi té Mi té Que es la encargada del noquillar de hoy Y del labial De todo Y de que animarla para que lo haga Porque tenía la idea hace cuánto? Dos años Y no la hacía Y yo tampoco Ella va a venir también Así que esperemos que les guste Somos un team Que mostramos de Black Team Mira Este Ahora vamos a estar haciendo videos Y esperamos su receptividad Esperemos que les guste Y bueno Aquí está Maytela que estaba atrás de la cámara Yo soy Annie Martínez Y luego nos vamos a intercambiar Besos 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 Chau 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 ¡Gracias!